hola hola amigos muy buenos días aquí dándole los buenos días a todos amiguitos este como amanecieron yo amanecí aquí toda desvelada y supieran si les contara fíjense que hoy esté acá en california bueno al menos aquí donde yo vivo este hoy entran a clases pero van a tener clases virtuales y este que creen yo no sé si los niños están nerviosos o es de verdad que quieren entrar ya yo no sé pero tienen desde las 4 de la mañana despiertos que ya va a empezar la clase que iba a empezar la clase y de verdad que ya no ya no pude dormir ya no pude dormir y este así que aquí no todas trasnoche como se dice trasnoche estaba algo así pero el chiste que no dormí mucho tengo desde las 4 de la mañana despierta y amigos así que pues les cuento pues que sí que hoy entran a la escuela y las clases van a empezar a las ocho y media así que este pues ahorita voy a llevar también a la otra niña porque la otra niña entra hasta el 19 no todos van a entrar el mismo día así que voy a llevar a la otra por su computadora y sus útiles y todo eso y este y pues sí eso es lo que les quería decir amigos así que a ver cuánto les grabo el día de hoy no sé cómo me voy a sentir todo el día hoy porque este les digo ando toda desvelada así que este pues ahorita me voy a hacer un cafecito antes de irme y este día y pues los veo un poquito cuando ella vaya para allá para la escuela ya les trabo un poquito ok y aquí venimos a la escuela a recoger las computadoras está el colonón miren nada más dónde está la fila para poder recoger las computadoras pues aquí este me voy a hacer una avena iba a hacerme yo según un este un café pero creo que no no me toco más la avena así que aquí ya tengo el platito miren con avena le voy a poner leche y la voy a poner un poquito de azúcar más o menos así ya tengo aquí lista mi avena miren le puse este tres minutos y no la quiero así muy muy cocida así que así está perfecta y le voy a poner este un poquito de pasas así que así es como me voy a hacer mi desayuno una avenita con pasas así que pues voy a desayunar amigos provechito para todos los que están desayunando o los que van a desayunar provechito ok pues vamos a ratito bueno amigos miren ya vamos a empezar a cocinar este vamos a hacer camarones a la diabla así que este aquí ya tengo ya la cacerola además que se me acabó la mantequilla así que le voy a poner spray de este un poco y voy a poner los camarones ya tengo aquí ya los camarones miren ya los pelé así que los voy a poner así le voy a poner sazonador aquí tengo ya la licuadora le puse el chipotle y le voy a poner una latita de tomate y le voy a poner dos cucharitas de crema así es como yo los hago los camarones a la diabla así es como yo los hago no sé si ustedes lo sabrán diferente pero le pongo crema y le voy a poner consomé de pollo ya ven que yo uso en lugar de sal consomé de pollo así que le voy a poner también un poquito y le voy a poner un ajito le voy a poner aquí un ajo no sé si tengo pedacitos no me gusta comprar los ajos esté así enteros porque hoy me choca estarlos ahí pelando mejor me gusta comprarlos ya en bolsitas ya pelados pero ahorita se me acabaron y cuando fui a la tienda no este no encontré así que me tuve que traer este le voy a poner este tuve que traer este la bola de la cabeza de ajo así que voy a ponerle un pedazo de cebolla ahí está y pues ya voy a licuar y es lo único que yo le echo a este cuando hago camarones a la diabla les digo le eché la latita de chipotle entera 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 así que así que déjenme licuarlo bien y ahorita regreso para no estar con el ruidajo de la licuadora ya están aquí ya los camarones ya están listos ya están todos ahí todos rositas miren así que este ya le voy a poner este la salsa el chipotle así que miren así voy a dejar que ir bien 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 hervido mucha gente se los deja con la cáscara amigos pero yo no no este no quise dejarlo con la cáscara porque se debe estarlos pelando ahí y luego con la salcita por eso preferí mejor yo este pelarlos así que pues miren así es como yo hago este amigas por fin terminé de cocinar ya acabé este hice espagueti hice unos pedacitos de pechuga con este con mandarín terriyaki mandarín sauce y también hice este los camarones en chipotle así que eso fue lo que cocine el día de hoy se los quiero enseñar miren cómo me quedó mi comida se le viene rica miren nada más estos son los pedacitos de pechuga que le puse esta amigos está bien deliciosa esta se las recomiendo es la que usan en panda express así que eso fue lo que le eche aquí a las pechuguitas y por aquí también le piden espagueti con crema y por acá tengo los camarones a la diabla así que voy a acompañar camarones a la diabla con espagueti y para los niños espagueti con pedacitos de pollo así que esta es la comida de nosotros el día de hoy pues si amigas así que pues ya terminé de cocinar y pues ahora si me voy a poner a terminar de limpiar porque no mas limpié lo que era la cocina y pues me faltó todo lo demás no he hecho nada porque hoy si anduve un poco ocupada porque como hoy fueron las clases hoy entraron a clases y pues fueron clases virtuales pero este y nomas fue un rato fue un rato pero anduve haciendo otras cositas luego lleve a mi a mi hija este a recoger su computadora también porque también mañana empieza ella así que este pues anduve un poco ocupada y no me dio chance de limpiar pero ahorita que ya termine de cocinar pues voy a terminar de fregarle aquí en el quehacer amigos como siempre ya todos los días lo mismo todos los días lo mismo y todo el tiempo de la casa está igual verdad todos los días limpiamos la casa con niños no dura no dura nada limpio así que este pues si amigas así que pues ya les digo ya les cuento de cómo fue la cosa fíjense que yo pensé que iba a durar las clases iban a durar yo creo que unas 3 o 4 horas así es como yo pensé pero no lo que pasó que fueron como 40 minutos lo que les dieron de clases este no sé la verdad si mañana vaya a ser igual o toda esta semana no sé la verdad pero este nomas 40 minutos yo no sé si nomas se dieron la bienvenida para conocerse y era todo la verdad no sé pero fueron nomas 40 minutos así que pues a ver esperemos que sean las horas para poder descansar amigos porque de verdad que estos niños aparte de que ya están aburridos también no de estar encerrados este pues también como que ya necesitan hacer otro tipo de cosas me entienden así que pues pues sí esperemos y mañana sea un poquito más de tiempo de clases bueno chicas pues mucho bla 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 y yo aquí con el que hacer parado así que pues ahorita me voy a apurar voy a fregarle aquí con el que hacer con la escoba y el trapeador y este y pues voy a voy a limpiar y pues allá repito nos vemos ok a ratito regreso amigos un brochito para todos los que vayan a comer y pues nos vemos entonces ahora sí en el próximo video aquí voy a cerrar esto así que pasen bonito día y nos vemos mañana bye bueno amigos miren ya se llegó la hora de la comida así que ya este es mi platito y por aquí tengo un agua fresca de jamaica así que pues aprovecho para todos los que van a comer ahorita y 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